¿Qué tal? ¿Cómo le va? Espero ir muy bien. Les saluda a su amigo Pepe Arenas. Todos sabemos ya que el presidente de México le entregó y otorgó al presidente Díaz, Díaz-Canel de Cuba, la orden mexicana del águila azteca, que es la más alta distinción que se le otorga a los extranjeros en México por servicios prominentes prestados a la nación mexicana o a la humanidad y como reciprocidad a otras distinciones otorgadas en extranjeros a servidores públicos mexicanos. Bueno, pues si el presidente de México es un servidor público, no olvidemos que el propio presidente Díaz, Díaz-Canel, le entregó la máxima presea que otorga el gobierno cubano a un extranjero, que es la distinción, perdón, la presea José Martín. Entonces quizá puede ser que por eso le entregaron ahora al presidente Díaz, Díaz-Canel, esta distinción en reciprocidad, porque no creo que sea resultado de que el gobierno de Cuba haya prestado a la nación mexicana servicios prominentes, por lo menos no a título gratuito, porque les estamos pagando a los médicos que está rentando el gobierno mexicano para que vengan con todas sus especialidades, que no sabemos cuáles son, a atender a los mexicanos en los problemas de salud. Que seguramente los propios mexicanos podríamos estar atendiendo, y si no, pues que ese dinero que se le está pagando al gobierno de Cuba por esta prestación lo destinaran precisamente a la mejor preparación de los médicos mexicanos, es mi opinión. La cuestión está en que, según yo, el Senado de la República, como ocurre con el caso de la medalla Belisario y Domínguez, que es la máxima presea que se entrega en México a los mexicanos, se somete a consideración para que sean los candidatos a esa presea los que reciban una vez habiendo sido calificados. Esa es mi opinión. Creo que habría que cambiar ya esa ley para que el presidente no pueda así a su libre albedrío y por su voluntad entregar una distinción de tal magnitud, de tal categoría. Muchas gracias por prestar atención a este granito de arenas. Deseo que tenga usted un excelente día.